hola hola gente hoy les traigo cómo ocupar binance una plataforma para comprar cripto para invertir cripto monedas para comprar euros para enviarlo a donde sea mi nombre es guillermo soma y empezamos con este vídeo de cómo comprar bueno binance es una plataforma así como una plataforma internacional ya sea así muy similar a a cripto cripto punto com nexo blog file hay mucho 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 esta plataforma la uso hace bastante porque es una plataforma donde vos puedes comprar de todo puedes hacer muchas muchos tipos de de inversiones es una plataforma bastante segura y bueno yo me la creé me registré hace un tiempo ya se creo que es la tercera plataforma que estoy usando hace un tiempo es un poquito complicada pero tiene bastante seguridad tiene tiene tres códigos de autentificación te mandan mensajes te mandan mail te manda está muy bueno te avisa cuando haces cada movimiento o sea está buena binance y yo prácticamente la use para comprar cripto monedas de cripto monedas pasarla a euros y de euros pasarla a ducascopy bueno hoy vamos a mostrar cómo comprar criptos directamente me voy acá es una plataforma bastante complicada pero hay cosas que no no vas a utilizar por ejemplo acá vas a utilizar las billeteras billetera general billetera spot air que donde vos pones todas tus inversiones y billetera de fondos después de la parte de finanzas acá no vas a usar nada creo yo a cada parte de inversiones si vas a usar porque es la parte donde donde vos podés poner a trabajar tus criptos eso está buenísimo acá te va diciendo todos los tipos de inversiones que tenés y como los porcentajes que van que van utilizando por ejemplo bnb todas las opciones que tenés y bueno y tenés de todo tenés ahorros flexibles tipo plazo fijo tenés que puedes sacar cuando querés tenés ahorros bloqueados stay bloqueado cada uno con su ventaja y desventaja mía tenés prácticamente nueve formas de inversión vos podés buscar googlear ver los vídeos de que lo que más te conviene derivados prácticamente yo nunca lo usé acá a convertir acá podés convertir la moneda que vos querés la que vos compraste a la que vos querés acá por ejemplo vos querés convertir USDT en euros ponés euros y y la convertís prácticamente podés convertir cualquier cripto en cualquier otra moneda moneda fiat moneda o criptomoneda o stablecoin y acá vamos a la parte de comprar argentina con todas las restricciones que tenemos una de las formas de comprar cripto es por método p2p persona a persona podés comprar con pesos acá hay un vídeo que se explica que está bueno que lo miren si es la primera vez que lo usan acá nosotros vamos que vamos a pagar con pesos vamos a poner arts y qué criptos podemos comprar podemos comprar estas 123 acá dice que es de alto riesgo así que hay que leer bien todo las especificaciones de cómo usar bueno entonces yo voy a pagar con pesos voy a poder comprar cualquiera de estas que que después la puedo convertir en las otras y métodos de pago yo uso solamente brubank pero acá ustedes pueden ver que hay más de 100 formas de pago sea la que vos quieras brubank pregualdad mercado pago yo siempre uso brubank porque nunca he tenido problema con brubank así que bueno que voy a comprar hoy voy a comprar USDT y qué es lo que tengo que ver tengo que ver que la otra persona tenga y relativamente órdenes cosas que haya vendido comprado muchas veces y que haya completado sus compras por ejemplo este este tiene 99 por ciento que está muy bueno pero tiene que solamente a partir de 10 mil te vende o sea vos tenés que ir mirando el precio mirando el precio del USDT la orden de compras y tenés que mirar el qué monto tiene para comprar por ejemplo yo quiero comprar ahora 5 mil 5 mil pesos argentino quiero comprar USDT aquí y veo cuál es la que la que más me conviene acá es prácticamente estudiar al al comprador y cuánto puedo comprar entonces voy mirando los precios van subiendo por ejemplo este este 98 con 60 un buen precio 98 porcentaje completado y vende desde 1500 a 1700 bueno y lo que tenés que mirar también es que tenga el banco que vos vas a usar bueno entonces este usa brubank y es más barato que este así que probablemente voy a comprar me voy a comprar USDT pongo el monto que quiero 5 mil pesos me van a dar 25 y USDT con 17 me voy a comprar ahí ya está el pedido con éxito se redirige la página es prácticamente acá dice que no recibe transferencia de terceros o sea que tiene que ser una cuenta que yo elijo cabrubank tiene que ser sí o sí transferencia de terceros no transferencia de una cuenta propia o sea no puedo hacer de binance de mi binance a con una transferencia de otra persona así que bueno y acá le escribo le chateo con él hola ahí ahí te transfiero le pones que le puedes chatear con brubank bueno y acá voy a tener que cortar porque voy a tener que usar el teléfono así que sí o sí este va a tener una segunda parte que después la voy a compilar y le voy a mostrar cómo quedó después de la transferencia bueno seguimos con la segunda seguimos con esta segunda parte una vez que yo ya hice la transferencia tuve que salir para hacer la transferencia con el brubank le hice la transferencia a lo que yo quería él me pone confirmar y libero bueno ya lo confirmé gracias generalmente lo que tienes que hacer es siempre sacar una captura de pantalla a todas las transferencias que haga yo también siempre recomiendo que hagan transferencias pequeñas o sea no no de grandes cantidades no además de 10.000 y que tengan en cuenta esto la que el usuario tenga muchas muchas ventas que tenga buena reputación una vez que yo me confirme yo le puse acá bueno ahora ya no está notificar la transferencia una vez que hiciste la transferencia y él te acepta libera el saldo y vos pones notificar transferencia y listo una vez tuve problema en la primera transferencia que yo tuve yo no puse notificar transferencia y tuve que reclamar pero nunca tuve problemas con con binance eso está muy bueno bueno es bastante complejo nomás yo ahora me tengo que ir a billetera por ejemplo a air que son todos los los que yo estoy invirtiendo en este momento que son simplemente bnb a billetera acá me dice lo que estoy invirtiendo lo que estoy generando por día y están todos los tipos de inversiones que yo tengo en esta cartera después me voy a billetera billetera de fondos yo lo que quiero es pasar de esos fondos que recibí estos fondos quiero transferir a billetera spot que es lo que tienes que hacer siempre entonces acá voy a poner de fondos a fias spot cuánto lo que quiero quiero transferir todos estos 25 con que recién compré a fias spot no me cobra absolutamente nada y ahí ya lo puedo utilizar para invertir o transferir o sea me voy acá por ejemplo a binance air que son todo tipo de ahorros que yo puedo hacer me voy acá ahorros me da la opción de todas las criptos que tienen que tienen ahorros por ejemplo acá el ahorro de 5% flexible yo me voy suscribir me me suscribo dice que es flexible que lo puedo retirar cuando quiero voy pongo al máximo o sea los 17 los 25 dólares y un porcentaje 5% está bastante bueno así que he leído las condiciones confirmar y ahí ya lo pongo a trabajar a esos USDT que compré recién y si lo quiero transferir también es bastante fácil o sea yo me voy ahora por ejemplo a billetera yo acá en billetera spot no voy a tener nada porque los dos que tengo yo lo estoy usando entonces voy a billetera a air que sería futuros que serían las partes de las inversiones y acá me figuran las dos inversiones que yo estoy haciendo así que gente binance está muy bueno acá están las dos inversiones que yo estoy haciendo estas dos inversiones después hay distintos tipos de inversiones con distintos con distintos porcentajes hay distintas hay algunas que están muy buenos buenos muy buenos porcentajes de inversión así que tienen que ir viendo que pueden comprar que pueden hacer que pueden en que pueden convertir y estas monedas después ustedes la pueden transferir hacia donde sea tienen que tener en cuenta siempre la red de transferencias yo transferí desde Binance a BlockFi desde Binance a Buenbit desde Binance a Ducascopy y no he tenido problemas tienen que ver cuáles son las cripto que más pagan por ejemplo BNB y Litecoin son cripto que son que pagan menos comisiones de todo así que tengan en cuenta eso Ethereum por ejemplo es una de las que paga más comisiones porque la red es muy cara y Binance está muy bueno chicos tienen muchísimas cosas para hacer algunas yo nunca la ocupe pero esto es finanzas la parte de inversiones está muy buena tiene de todo tiene finanzas derivados que nunca ocupe trading el clásico convertir una moneda a otra mercados y la compra de cripto nosotros tenemos la forma de P2P una vez hice compra en dólares usando la tarjeta prex pero me cobró interés así que no lo hice más y vieron que la venta de la cripto la compra de la criptomoneda lo salió en qué se yo un minuto así que gente Binance muy recomendable yo no he tenido problemas nunca así que denle like si les gustó el vídeo pregunten cualquier cosa suscríbanse al canal y vamos a seguir poniendo todo sobre el tema de inversiones sobre el toro voy a ir colocando algo más sobre el toro voy a voy a empezar a usar una billetera que se llama nexo una exchange o una wallet virtual vamos a ver es cómo cómo anda nexo a nivel de europa y voy a hacer otros vídeos así que gente suscríbanse denle like nos vemos hasta el próximo vídeo chau 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 chau